Hola chicos, bienvenidos de nuevo a Karmaland Hoy se viene un importante evento Un evento muy importante De Halloween Y... ¿Quién cojones me ha hecho esto en casa? ¿Y qué? ¿Quién coño es lluvias? ¿Lluvias? ¿Por qué hay bebés en el suelo? Eh, Pepe está bien, ¿no? ¿Dónde está Pepe? No me jodas, eh, me cago en la puta ¿Pepe? No, me cago en... No, 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 no Como alguien haya matado a Pepe, te juro Sois imbéciles ¿O qué os pasa? Buenos días, por cierto Como hayan matado a Pepe, te juro que... Eso me va a enfadar Mi sapo... Eh, le he escuchado He escuchado a un güey Está por aquí, Pepe, eh Está por aquí, he escuchado, he escuchado Está abajo Pepe, ¡Pepe! ¿Qué hace fuera de casa, Pepe? ¿Eh? ¿Me han cambiado las puertas? Ah, bueno, eso lo agradezco Pepe, vámonos Vámonos, mi arma Aquí no puedes estar, menos mal que estás vivo, eh Si no me ves enfadado... Es que mira Es que encima la gente se puede colar por ahí Tócate los huevos ¿Quién coño me ha hecho esto, tío? ¿Quién coño? Es ilegalísimo romper casas ¿Luzu? ¿Hola? Un segundo, Luzu Eh... Dame 30 segundos, ¿vale? Y puede que ponga un... Una bomba nuclear en toda Karmaland 30 de octubre Ayer, Vegetta Junque Ayer, Vegetta ¡Sapopeta! ¡Sapopeta! ¡Ayer sapopeta! ¿Vale? Lo más asco mejor, Luzu Eh... ¿Quieres ver cómo meto a Vegetta en la cárcel? Durante una hora entera Sí Para que se pierda el... ¿Por qué lo voy a meter? Porque ha reventado toda mi casa Mira, ven, entra Pero... ¡Hala! Y esto... ¡Hala! Se supone que es ilegalísimo romper casas Pero métele directamente en la cárcel No le preguntes Métele y le interrogamos ahí No, pero luego voy a ir a su casa para darle un aviso Mira, sube... Rubius, Rubius, Rubius ¿Qué? Ven que aquí tienes una pista Que nos ha dejado esa copeta pistas para... Pista para Rubius, ¿esto qué es? Para hacer una cosa grupal En el centro de Karmaland Hay una caja fuerte Si quieres encontrar un código de esta adivinanza Tendrás que resolver Mira, tu espada es grande y morada Como la que tengo aquí colgada En la punta de la que tienes clavada Encontrarás lo que buscabas Uoh A ver Joder, no, otra vez Quítate eso para el evento de hoy Luzu, que el evento de hoy va a ser importante No puedes... No puedes tener eso todo el rato sonando Te niego Por favor, eh, Luzu Va a ser la punta de abajo Cuando se refiere a la punta va a ser la de abajo, creo O sea, dentro del nether ¿El nether? Sí, porque yo hice la puntita de la espada Entra Oh... Sexto dígito 6 ¿Hay algo aquí? Sexto dígito 6 Sexto dígito 6 Vale, y esto... ¿Qué? Se lo han dejado a cada uno Vamos a ver lo que hay en el centro de Karmaland Subite, pa Eh, Luzu, por cierto ¿Tú de qué vas? Me pareces un viajero del tiempo Es que he ido a la tienda de disfraces Y me han dicho que... Le he dicho Da un disfraz de superhéroe Y me han dado este disfraz Uoh Es que he tenido un sueño con ese disfraz, la verdad Me recuerda a algo En tu sueño En tu sueño no llevaba nada puesto, Rubio, si lo sabes El centro de Karmaland ¡Eh! Esto, 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 esto Esto es No usar polvos ni magia oscura para entrar Es ilegalísimo Seis La cosa es que somos... ¿Cuántos miembros estamos en Karmaland? ¿Cuántos miembros estamos en Karmaland y cuántos ni se conectan? Eso te iba a decir ¿A ti te han dejado un código también en tu casa? Me han dejado un código ¿Y cuál es? ¿El número? Tía, yo te digo una cosa, Rubio, yo soy el código de Vegetta A ver, es que... Esa popeta es un poco dos y q si deja todos los códigos fuera de casa Porque entonces todo el mundo lo va a ir, ¿sabes? A las casas de la gente Sí, dígame ¿Qué cojones es esto? What the fuck ¿Qué coño tienes aquí fuera? ¿Qué coño acaba de pasar? ¿Qué es esto? No sé qué cojones tienes aquí Tienes como una invasión o algo, ¿eh? Toda esta feña Dios, ¿qué cojones? Tengo un bloque lleno encima Están aquí, están aquí Vegetta, ¿puedo entrar a tu casa? No Hostia, hay un puto golem ahí gigante What the fuck Cuidado, cuidado, cuidado Abra la puerta inmediatamente ¿Qué coño es esto? Este es un golem mío Uy, mi disfraz de Halloween Sí, mi disfraz de Halloween Vegetta, vamos a tu casa un segundo, anda Vale, Vegetta Te voy a dar una única oportunidad de explicarte, ¿vale? Si empiezas a decir tonterías o no dices la verdad De acuerdo Vale, Vegetta, pues eso Una oportunidad O si no te mando una hora a la cárcel y te pierdes el evento de hoy Tú verás Una oportunidad para contarte ¿Quién me está disparando flechas? Ya está 20 segundos, Vegetta ¿Qué coño ha pasado en mi casa? Sí, te comento Coméntame, rápido Mi hijosa popeta De mi hijosa popeta Lo voy a comentar porque ante todo sinceridad Sí Sobre todo, el día de los muertos Me dijo esa popeta Aquí como testigo, mis gatos Vegetta Rubius está muy triste porque ha desaparecido su mujer Nieves Y dije Yo conozco a su hermana Lluvias Sí Está dentro de mi casa Correcto Porque me dijo esa popeta Yo tengo una llave para abrir la casa de Rubius Que me la ha dejado porque son muy amigos Y le dije, hombre, esto está feo esa popeta Y me dijo, con la promesa de que no hagas nada malo Ni robes nada Y dije, eh, te lo prometo esa popeta Si robo algo, destruyeme la casa No robe nada Doblas nada Entonces, ¿qué sucedió? Entramos E hice la invocación de Lluvias Que espero que le hayas conocido Es preciosa Demasiado texto Vamos a seguir hablando con él Pero en la cárcel Hola, Quackity Adiós, Quackity Hola, mamá A ver, Vegetta He estado viendo los registros Y, efectivamente, tú no pusiste la antorcha de Redstone Pero, aún así, eres un posible cómplice del delito Y encima eres un sapo Y has vendido completamente a tu amigo Así que eso está feo también Así que hasta que no se conecte esa popeta Tú te vas a quedar aquí tranquilito, ¿vale? Y no quiero Lloros Lloros eres tú No quiero Lloros, Vegetta Hola, ¿qué tal, Willy? Ah, Willy, es cómplice del delito Ahora te he enseñado las pruebas No te preocupes Vive un poco No te preocupes Ya está llorando No te preocupes Halloween me lo paso por los huevos, Luzu Me destruyeron mi casa, chaval What the fuck Lo has desconectado de la hostia, chaval Y esa espada, dámela Ey, ven, reunámonos en tu casa ¿Quién es? Me está llamando Suiburle El Rubius, al revés Alguien a mí también, un azul Hola Miris ¿Qué joder es esto? Ey, 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 ey Ey, 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 ey What the fuck? ¿Hola? Ay, osito Osito Creo que viene siendo hora De sacar al bromas De tu ser Ya ha pasado mucho tiempo En el que has intentado Ser bondadoso Recuerda que en los tiempos oscuros Nadie te apoyó Eso es cierto Eso es completamente cierto ¿O es que acaso no recuerdas Que nadie te dio la mano Para poder superar a Titanicus? Te llamaron loco Disparatado y esquizofrénico Es verdad Pero nadie trató de darte Una buena mano Tuviste que aceptar su muerte De la peor manera Ve a casa de Luzu Y convierte toda su casa en lana Oh shit Además sería más que un favor Porque al final estaría con lana No quiero ningún solo loco en pie O si no El títere de lana Serás tú Ah Ey, ey, ey Vale, vale, vale ¿Y esto? ¿Cómo has estado? ¿Cómo has estado? ¿Cómo has estado? Kit de destrucción Es el mejor día de mi vida Mis bellos sirvientes Faltan varias casas por destruir No olvidéis que este mundo Debe ser corrompido y destruido Uh Buen detallito Buen detallito Destruir todo Tengo que destruirlo todo Matar, 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 matar Tres, dos, uno ¡Dios! ¡Dios! Ha tocado por culo Dios, si no es en la... Ostritas Vale, vale, vale Esto también, esto también, esto también Matar 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 No tengo flechas Fuck Matar Uf, aquí me va mazo el ag, eh Aquí me va mazo el ag, tú ¿Tierra quieto? Tiene que dar la casa completamente cubierta ¿Vale? Pobo Pobo El pueblo Que no quede ningún rastro El pueblo también Tenemos que hacer el pueblo también Sois libres, gallinas Si podéis salir, sois libres Si no Moriréis aquí dentro ¡Qué guapo! ¿Qué más? ¿Qué más? No sé qué coño es esto Pero la toma por culo La toma por culo La toma por culo ¿El pueblo se puede llenar de esto? La toma por culo a la iglesia, eh ¡Oh! Una polla El pueblo No tiene protección ¿What? ¿Qué coño está pasando? ¡Eh! 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 ¡Qué guapo está esto! ¿Qué coño está pasando hoy? ¿De dónde esperaba esto, eh? En plan día de la purga total A tomar por culo El pueblo ¡Ostritas! ¡Ostritas! ¿Qué? ¿Qué hacemos todos aquí? ¿Qué ha pasado? ¡Matar! 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 ¡Sufrir! Voy a abrir esto Voy a abrir esto ¿Qué acaba de pasar? ¡No! ¡Entremos en la caja fuerte! ¡Eh! ¿Cuál es el código? ¡Están las cosas por aquí destruidas! ¡Oh! 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 ¡No hay nada! ¡No hay nada! ¡No hay nada! ¡Se está destruyendo todo el pueblo! ¡Se está consumiendo! ¡Oh! ¡Cuidado con el pueblo entero! ¿Qué te pasa, Willy? ¿Por qué rompen mis TNTs? ¡Se está consumiendo! ¡Están todos, chicos! ¡Se está consumiendo! ¡Uh! ¡Venid! Inter... Intermedi... ¡¿Qué de?! Inmediatamente a la casa de Halloween en el centro de karma ¿La casa de Halloween? ¿La casa de Halloween? ¿La casa de Halloween? ¡Ah, sí, sí, sí! ¿Cuál, cuál, cuál? Aquí atrás. Aquí atrás. Esta es la casa de Halloween. A ver. ¡El lloro! Que venga, por favor. Que venga, por favor. ¿Y esto? ¡Uoh! ¡La mometa! ¡Dios mío! ¡No, Titi! ¿Titi? ¿Cómo? Merlon. El este de... De Creeper, de Alex B. Y el pato este. Este es mi primer pato, mi pato primogénito. Este es Tentaculos. ¡No es Tentaculos! ¡No todo trata de ti, Quackity! ¡Chico! ¡No todo trata de ti! Este es Tentaculos. Sabopeta. ¿Qué es lo que ha estado pasando? ¿Estáis locos o qué? ¡Ha sido Quackity! ¡Ha sido Quackity! ¿Qué haces? Sí, sí fui yo. Sí, fui yo. ¡No, cuidado, bobos! ¡Aquí no! ¡No! ¡No me lo creo! ¡No me lo puedo creer! ¡Soy bobos! ¡Soy bobos! ¡Soy bobos! ¡Soy bobos! ¡¿Tú no has sido?! ¡Estoy harto de mentiras! ¡Estoy harto de traiciones! ¡No respetáis este día tan importante! ¡En el que recordamos a nuestros difuntos seres queridos! ¡Habéis causado el caos en toda Carmelan! ¡Y esto merece un castigo! ¡Abraccio, Guackity! ¡¿Lo tomó吗?! ¡Hase loco! ¡A ver, véi! ¡No! ¡No, no, que se acerque hay cerca! ¡Cuidado! ¡Parece a los chicos! ¡No se acerque hay cerca! ¡Qué está pasando! Relájate sapopeta Luego vais a poner más TNTs Ya, es que creo que han sido un poquito tontos sapopeta Y han puesto aquí esto de Ana Porque son retrasados mentales No se les puede pedir más sapopeta, lo siento Pensabas que había terminado ¡No! ¡Cuidado! ¡Cállate ahí sapopeta! ¡Para sapopeta! ¿Qué pasa? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No, por el otro lado ¿Por aquí? Cuidado, nos cagáis ¿Alguien me puede explicar qué está pasando? Ahora sí la cagamos A lo mejor hay loot, yo voy a bajar No hay nada No hay nada ¿Chapo? Hay un pueblo ahí abajo Hay música mexicana ¡Oh, qué guapo! ¡Es coco! ¡Es coco! ¡Es coco! ¡Es lo de coco! ¡Es el mundo de coco! ¡Tú es el mundo de coco! ¿Estos bobos o qué? Tienes 40 años, Luzu Ir por el puente ¿Qué puente? Supongo que será... ¿Ese puente? ¡Este puente! ¡Hostias! ¡Qué guapo! Por aquí no puedo salir ¡Qué bonito, tú! Es increíble como han hecho esto Ostras, que eso es un puente, es verdad ¿What? Está Willy aquí Pero si esto es agua Estoy flipando, esto es precioso ¡Hala! ¿Qué es un libro eso de arriba, loco? ¡Ah! ¿Qué es un libro? ¿Qué es un libro? ¡Tentaculos! ¡Está hablando de Tentaculos! ¡Es Tentaculos! ¡Es Tentaculos! No todo relacionado con México es coco, eh, Luzu Esto sí que es coco, eh, o sea, no puedes No puedes decir que esto es coco, cabrón ¡Qué bonito! ¿Qué dice Tentaculos? Esperemos a todos ¿Quién falta? Ya habéis muerto, ¿cómo? Otra vez, estoy harto de morir ya No, más, no Ahorita nos vamos a ir a mamitas, eh Entre todos Aquí encontré a dos animales que han perdido la vida ¡Tentaculos! Aquí encontré... Este niño tiene un problema en la cabeza, te lo juro Este señor tiene un problema en la cabeza Son los cambios de horario o algo, eh Aquí encontraron a todos sus animales que han perdido la vida Y vayan a la busca de Merlot Vegetta y Torcuato Yo quiero ir a... Torcuato no sé ni quién es Así que voy a por Merlot Vegetta yo Ya, porque es una mascota mía, no, no... Yo quiero buscar a Merlot Vegetta, que tuve contacto con él Unas partículas le guiarán por el camino Unas partículas, chicos ¿Por dónde? Volvemos al puente Aquí, aquí están las partículas Las veo No, 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 está yendo... Está yendo las... Está yendo hacia abajo, creo, eh Señor partículas Ayúdenme a mi hijo de Merlot Vegetta, por favor Vale, vale, es por aquí, chicos Es por aquí, es por aquí Sigámoslo, sigámoslo Tú, es precioso el mapeado, eh Que han hecho, es increíble Vamos, vamos Estoy flipando Esto es un asaltante, eh No lo mires a los ojos y no te hace nada Uy, ya está ahí Ahí está, ahí está la musiquita Uy, se cumplió la profecía ¡Rubius en México! ¡Vamos! ¡Vamos! Dios mío Mira, después de aquí les voy a invitar unos pinches pambazos Unos tacos de carnitas ¡Vamos! ¡Vamos! Va a ser en esta casa, eh Unos tacos al pastor Y una michelada, por favor Una michelada, Wackity Aquí está la mascota Pero yo quería ver a Merlot Vegetta Oye, pero en esta colonia, ¿qué horas pasa el camión? ¡Hostia! Hola a todos, ¿qué hacéis por aquí? Eh, pues mira, Torcuato Creo que nos hemos confundido y que iba a venir tu dueño, Alexby, a visitarte, ¿vale? Pero parece ser que... Habéis acabado con vuestra vida Eh, no... Solo acabé con mi carrera el otro día Todos los que estamos aquí hemos muerto O sea, que tú también Interesante, ¿no? Interesante Zapopeta nos mató, cabrón, nos mató ¿Ha sido Zapopeta que nos ha matado? Literalmente nos quitó la vida Torcuato, ¿quieres ver nuestra rebelión contra Zapopeta? Torcuato, dime dónde está mi puto hijo Ah, sí, lo he visto por ahí Ah, sí, lo he visto por aquí Pues, pues el resto... Tu dueño está con él, tu dueño está con él ahora Llévanos Todos estamos por aquí A ver, a ver, por favor, enséñamelo Quiero ver a mi hijo Vamos al puente, vamos, vamos, vamos Vamos al puente, vale, vale Vámonos con todos en puente Merlot Vegetta está hablando, Wackity Merlot Vegetta está hablando Vamos al puente, chicos, vamos Vamos, vamos Es como mi hijo también, ¿eh? Es mi hijo No, 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 es mi hijo No, 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 no No es mi hijo Yo le estuve cuidando, le di una habitación, le di comida y todo Es mi hijo Es mi hijo Es mi hijo Exacto Es mi hijo Es mi hijo Mi hijo ¿Esto qué es? ¿Titi? Luzu, estoy loco Hay un barco ahí Sé que, sé que, sé que, sé que estuvimos en el psicólogo y tal, pero es... ¿Eso es Titi? ¿Eso es Titi, no? Es el espíritu de Titi que estará entre los dos mundos todavía ¡Titi! ¿Titi? ¡Tenemos a Merlot! ¡Nosotros a Torcuato! ¡Tenemos a Torcuato, Alex! ¡Hemos encontrado a tu querido hijo! ¿Tú qué le tienes, cariño? Mira a Titi ahí Está ahí, Titi, chicos En el cielo, miradlo ¿Eso es Titi? Chicos, Titi está muerto Cuanto antes lo asumáis mejor ¡A Merlot Vegetta! ¡Mi hijo! ¿Qué tal estás? ¡Ay, qué bonito! ¡Es mi hijo! ¡Es mi hijo! ¡Es mi hijo! ¡Mi tercer hijo! ¡Ay! ¡Te he echado de menos! ¡Y quién está muerto! ¡Esperemos a todos! ¿Quién falta por llegar? ¡Mi hijo! ¿Te acuerdas de mí? ¿De tu padre? ¿Te acuerdas de tu padre? ¿Cómo te cuidaba y cómo te curía? ¡Ay! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Tu hijo mis huevos! ¡Tu hijo mis huevos! ¡Es mi hijo! A ver, déjame hablar con mi hijo Déjame hablar con mi hijo ¡Mi hijo! ¡Ay, mi hijo! ¡Qué guapo es! ¡Hay que hacer un test! ¡Nunca ha visto a Titi! ¡Esperate, Wackity! ¡Por Dios! ¡Que están hablando, 30 culo! ¡Chiqui, tomale también! ¡Basta! ¡Toma, hostia! ¡Wackity! Cuenta la línea de que hay un gran monstruo que vigila este mundo Vale Seguid el puente Vale, por abajo, ¿no? Por abajo, chicos, vamos ¡Qué guapo! Tío, esto es increíble, ¿eh? Estoy flipando con este evento A ver, ¿nos sentamos cada uno en un sitio? ¡Sentaos, sentaos! ¡Hijo, mi hijo! ¡Métete, mi hijo! Cinco, dice el cinco Torcuato es cojo como su padre, pido perdón Pero cuidado, ¿eh? Este no puede entrar Este es maligno ¡Estamos todos! ¡Estamos todos! ¡Tío, qué guapo! ¡Vamos a México! Y nos maneja un pato ¡El avión no, pero en barco sí que voy! ¡Avanza! Torcuato, que te caes ¿Quién te enseñó? ¡No manejar, cabrón! ¡Humilde! ¡Vamos! ¡Bienvenidos a Oaxaca, chicos! ¡Discutad de las vistas! Esto es precioso, chicos Esto es precioso ¡Hala tú, pero what the fuck! ¿Qué es eso? ¡Qué locura! ¡Alma verga! ¿Sapopeta de poco se habla de que nos ha matado? Y… ¡No, no nos ha matado! ¡Nos ha enviado aquí, no! ¡Estamos muertos! ¡Una ballena, cuidado! ¡Que atropellamos! ¡Que atropellamos a la ballena! ¡Es una ballena pato! ¡Es una ballena pato! ¡Matadla para que no sufra! ¡Matadla para que no sufra! ¡Matadla para que no sufra! ¡No la recuerda! ¡Tranquilos! ¡Acabemos con ella! ¡Mijo, no te vamos a alejar! Pero que se está convirtiendo en cosas raras, ¿no? ¡Sí, la veo! ¡Vamos a ver! Lutu, a ver si aprendes a disparar por una bendita vez En una serie ¡Uy, uy, uy! ¡Cuidado, cuidado! ¡Pero! ¿Qué has hecho? ¿Por qué os veo invisibles? ¡Ey, ey, ey! ¡Oh! ¿Qué está pasando? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Y con la música bien feliz ¡Con la música festiva! ¡A ver! ¿Se está bajando la puerta? ¿Qué es eso? ¡Hostia, pedazo de bicho, chaval! ¡Pedazo de bicho! Está guapísimo, eh, el diseño ¡Oh! ¡Reaccionad más fuerte! ¡Chicos, ahí está el pato! ¡Alebrije! ¡No mames! ¡Alberíjelo! ¡Vale, vale, vale! ¡A reventarlo, a reventarlo! ¡Alberíjelo! ¿Por qué no me deja...? ¡Ostras! ¡Me ha pillado el agro! ¡Me ha pillado el agro! ¡Me ha pillado! ¡Tiene poquita vida, eh! ¡Va a ser easy! ¡Mía, mía! ¡Está! ¡Está el pato atacando! ¡Está tentaculos atacando! ¡Vamos, vamos! ¡Va, va! ¡Calla, eh! ¡Calla, calla, calla! ¡Calla, calla, calla! ¡Calla, calla, calla! ¡Cuidado que vienen las... ¡Wow! ¡Me ha matado una hostia! ¡Me ha matado una hostia! ¡Pega fuerte, eh! ¡Cuidado, cuidado! ¡Usar escudos cuando nos vengan las mierdas esas! ¡Hostias! ¡No hacen nada el escudo! ¡Ayuda! ¡Tranquilo! ¡Va! ¡Va! ¡Ay, Dios mío! ¡Va! ¡Va, va, va! ¡Ese viene, se viene, se viene! ¡Cuidado, cuidado! ¡Es segunda fase, eh! ¡No! ¡Ya está! ¡Ha caído! Vale, facilito, facilito, facilito ¡Rescatar a quien está en la jaula! ¿Quién está en la jaula? ¿Quién coño está en la jaula? ¡Quién está en la jaula! ¡No hay nadie! ¿Quién está en la jaula? ¡Hola! ¡Pues si la jaula se puede salir de entrar! ¡Nosotros estamos en la jaula! ¡Nosotros estamos en la jaula! ¡Nosotros estamos en la jaula! ¡No, no! ¡Que sigue vivo! ¡Que sigue vivo! ¡Ya decía yo que había segunda fase, eh! ¡Ha recuperado la vida otra vez! ¡Segunda fase, segunda fase! ¡Segunda fase! ¡Cuidado! ¡Eso, mijo! ¡Vale, espalde! ¡Vale, espalde! ¡Yo le voy a tirar unas TNT y me ha muerto por un flechazo de Luzo! ¡Yo le tiro unas TNT y me ha roto! ¡Luzo! ¡Estás imparable, eh, los eventos! ¡Últimamente, macho! ¡Espera, espera! ¡Espera, espera! ¡Estaba riendo del Geta y de repente al lado me puedo dispararla y se muere el Geta! Le queda poco, eh, le queda poco, le queda poco ¡Cuidado! ¡Segunda fase! ¡Esto sí que es segunda fase, eh! ¡Esto sí que es segunda fase! Ah, no, pero… ¿What the fuck? Creo que se buguea, eh, o algo ¡Juan, Titi! ¡Yo te salgo! ¡Titi! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Alexi! ¿Por qué se ha muerto? ¡Está Titi! ¡Está Titi! ¡No mames! ¡No, no está Titi! ¡Es mentira, chicos! ¡Lo está haciendo vuestra mente, recordad! ¡Yo he tenido sesiones con Luzu! ¡No es Titi! ¡Está Titi! ¡No es Titi! ¡No es Titi! ¡Es mi hijo Titi! ¡No es Titi! ¡No es Titi! ¡No creáis en eso! ¡Es vuestra mente! ¡Os está haciendo jugar una mala pasada, chicos! ¡Es el padre de Titi! ¡Está como en blanco y negro! ¡Tiene un color más musculo! ¡Que no, que no, que no! ¡Checo! ¡Debería checar! ¡Hola! ¡Hola, bebecito! ¿Qué es esto? ¡Chicos! ¡Chicos, chicos, chicos! ¡Escuchad lo que me dijo Luzu! ¡No es real! ¡Es algo que crea tu mente! ¡No existe brava, ¿vale? ¡Pero si se parece a Titi! ¡Es Titi infernal! ¡Pero tiene algo en la cabeza! ¡Tiene como un soporte para… ¿Está llorando Titi? ¡Llora igual, eh! ¡Lora igual, eh! ¡Lora igual, eh! ¿Titi estás bien? ¡Yo estoy muerto! ¡No puedo ni recuperar mi tumba! ¡Es lamentable esto! ¡No puedo! ¡Ya te veo, ya te veo! No, no… Te doy permiso para que creas en lo que estás viendo. Que no, que no, Luzu. No, no, además que… Luzu, eres mi psicólogo. Luzu, ven aquí. Apóyame. Apóyame en esto. Diles que no es real. Igual que me hiciste a mí. Yo ya he tenido que sufrir mucho para esto. Luzu, ¿entiendes? Yo veo un Titi. No digo que sea Titi. Yo veo algo que se parece a Titi. Yo veo cosas muy raras. ¡Sapopeta! ¿Sapopeta? ¿Sapopeta? Cuéntanos, Sapopeta, qué significa todo esto, por favor. No entiendo nada. ¿Qué pasó? No habéis muerto. Solo os envié aquí para que recordaseis a vuestros seres queridos. Para que recordaseis la importancia de este día. Ok, Rubius, es verdad. Olvídate de todo. No estaba ahí. Os lo dije, chicos. Titi no es real. Ya solo para hacerte daño. ¿Este es Titi? No es Titi. ¡Sí, mira, mira! ¡Está muy pálido! ¡Está enfermo! ¡Está muy débil! ¡Está muy débil! ¡Ah! ¡Está llorando! Se llama pegamento en mi cámara. ¡Está muriendo también aquí, en el mundo de los muertos! ¡No es Titi, es pegamento! No pienso formar parte de esta farsa. No me esperaba que ayudaseis al pueblo de los muertos con esa bestia. Pues lo hemos hecho, Sapopeta. Estoy muy agradecido y, sobre todo, los habitantes de este pueblo de los muertos. Pues Sapopeta, podemos pedir llevarnos a Titi. Bueno, habrá que votarlo. ¿Votos a favor? ¡Voto en contra! Sapopeta, por favor, déjanos. ¿Cómo? ¡Voto en contra! ¡Voto en contra! ¿Qué? Yo entiendo. ¿Quién ha dicho que os voy a dejar salir de este mundo? Yo entiendo lo que está pasando por aquí. Te lo estamos pidiendo… Quiero escuchar unas disculpas por haber destrozado vuestro pueblo. ¡Nos portaremos bien! Que nos han engañado, Sapopeta. Las drogas no eran nuestras, nos obligaron. Nos obligaron, nos obligaron… ¡Yo os vi a vosotros poniendo esas bombas! No, no, de verdad. Que eran otros bichos asquerosos que se parecían, pero no. Eran nuestros alter ego. Es verdad. Sapopeta. Hemos aprendido el valor de la amistad. Mira, quiero… Automáticamente pone otra TNT. Quiero a Rubius. Titi, demuestra que eres tú. ¿Queremos a Titi? ¡Sí! ¿Qué decía Willy? Vegetta, Vegetta, Vegetta. No sé qué hacer, no sé, no sé. Tengo que hablar contigo. Eh… Os ha llegado más tarde lo habitual, ¿vale? Pero os está pasando exactamente lo mismo que me pasó a mí. Yo veía a Titi por todas partes, escuchaba a Titi por todas partes y después de un montón de sesiones con Luzu me di cuenta de que era mentira y ya lo he superado. Y ahora os toca a vosotros superarlo, ¿vale? Tienes que dar ese mensaje a todos porque a mí me van a tratar de loco. Pero Titi no es real, no ha vuelto y nunca volverá. Escucha, escucha. Es el de verdad. Vegetta, por favor. Vegetta, yo… Es el de verdad. Willy. Es el de verdad. Vegetta y Willy, recordad cuando me llamabais loco. Recordad cuando me llamabais loco. Vamos para allá. Que no, que no. Yo creo que sí, eh. Recordad cuando… Quackity. Pincho llorón. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Te vamos a decir… Mira que como nos llevemos a alguien que no sea Titi, nos la va a liar, eh. En Kármala. Os voy a devolver a vuestro mundo con la condición de que recuperéis la salud de este pequeño ser que también está muriendo doblemente en este mundo. ¡No! Está muriendo Titi. ¡Qué rubio lo trata como si nada! ¡Estáis locos! ¡Todos locos! ¡Todos locos! No te preocupes, Titi. ¡Esquizofrénicos! ¡No echáis de menos a Titi, me cago en vuestra madre ya! Hemos aprendido a vivir sin él. ¡Todos estamos de menos a Titi! Todos estamos de menos a Titi, pero tenemos que superarlo, chicos. Está muerto y nunca volverá. ¡Que está vivo, bobo! ¡Que está vivo, madre mía! ¡Muerto! ¡Siempre en contra! ¡Cortale el cuello! ¡Te vas a quedar aquí, tonto! ¡Te vas a quedar aquí, tonto! ¡Déjate! ¡Déjate! ¡Que se quede en México! ¡Puedo hacer algo! ¡Puedo hacer algo para recuperar el pueblo! ¡Ese es el que no te reconoce! ¡Pero la condición es que volváis todos y alimentéis al pequeño Titi! ¡No quiero que ninguna criatura sufra más! ¡Lo alimentaré con niños! ¡Sí, Titi, te daré niños! ¡Le alimentaremos con amor! ¡Vais a volver todos a vuestro mundo! ¡Intentaré que deje de ser un infierno! ¡Y vais a cuidar de Titi! ¿De acuerdo? Vale, esa poeta. Muy bien. Empezaré el ritual para devolveros a vuestro mundo, espero esta vez no tardar tanto. ¡Se va! ¡Aaah! 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 ¡No! ¿What? ¡Estamos amigos! Siga aquí, no me lo creo. ¡Oh shit! ¡Oh shit! ¡La tierra tiembla! ¡La estás cambiando! ¡Mira, Titi no está! ¡Era verdad, Rubius, tenías razón! ¡Está bien, Luzu! ¿Dónde? ¡Yo no le veo! ¡Yo no le veo! ¡Luzu! ¡Yo no le veo! ¡Rubius! ¡Están todos los ojos! ¡Vámonos! ¡Vámonos, Luzu! ¡Vámonos, Luzu! Acompañadme. Yo necesito hacer una sesión con Luzu, eh. Antes de iros, si queréis os puedo enseñar el regalo que le he hecho a Quackity. ¡Oh! ¿Un regalo? ¿Un regalo? Sí. Y después de eso, os aseguro que querréis estar dormidos. Venid conmigo. A ver... Es un regalo también para la gente que todavía no esté convencida de que Quackity es el mejor presidente. Os presento... ¿Qué es ese cubo blanco? El cubo del brainwash. ¿Qué es eso? ¿Del brainwash? ¡Para lavarnos el cerebro! Ah, esto es como Twitter, ¿no? Vale. ¿Qué coño es esto? Tú eres un pendejo. Tú suena muy... ¿Qué está pasando? ¡Suena demasiado! No veo nada. ¡Oh, no! No veo nada... ¿O notebook. Vuelta. ¡Este de los cubos! ¡Gracias!